Hola, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Yo soy Bárbara Crespo. Seguimos acercándonos a los emprendedores. Hoy me acompaña en el estudio Gonzalo Cabrera, fundador de Zona de Emprendedores. Bienvenido. Gracias, Bárbara. Gracias por compartir con nosotros este minuto. Vamos a contarle a nuestra audiencia cómo funciona un club de emprendimiento. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos en Zona de Emprendedores es ayudar a los emprendedores a conseguir soluciones para que ellos puedan hacer dinero en abundancia y generar ingresos. Ok, pero vamos a hacerlo algo más sencillo. Si yo soy un emprendedor que estoy comenzando y me quiero acercar a conocer la historia de otros emprendedores, ¿es posible en estos espacios? Claro que sí. Ahora, lo que hacemos en Zona de Emprendedores es buscar cuál es el problema que te está afectando en este momento porque dependiendo del tipo de negocio o dependiendo del nicho en el que tú estés, hay una solución para ti. Porque hay personas que de repente te dicen tengo muchos clientes y tengo sobrecarga de trabajo y no sé qué hacer. Hay personas que te dicen no tengo suficientes clientes y necesito ayuda. Todo depende de qué es lo que te está afectando a ti y nosotros buscamos la solución a la medida para tu negocio o para tu empresa. ¿Cuáles son los problemas más comunes entre los emprendedores en este momento? El capital humano. O sea, el capital humano obviamente se ha ido de Venezuela. Entonces, eso es uno de los problemas más graves que hay en este momento. Y también la parte de los ingresos de la inflación, que la gente no sabe cómo jugar con el tema del dinero y qué hacer cuando les entra el dinero, qué tienen que hacer con el dinero para que se multiplique. Esos son los dos problemas más graves en este momento. Hablando del capital humano y de la fuga de talento que hay, ¿cómo desde Zona de Emprendedores están solucionando estos problemas? Bueno, sencillo. Básicamente hay un derecho humano que dice que todo el mundo tiene derecho a una paga justa. Entonces, nosotros impulsamos y empujamos a que los empresarios sí busquen la manera de pagarle lo mejor que ellos puedan a sus empleados. Y entonces eso hace que el personal se pueda retener en vez de que se vayan de Venezuela. Ahora, ¿cuáles son esas especialidades que deben de estar presentes en todo emprendimiento para que sea exitoso? Bueno, el primero es que tienes que tener un producto o un servicio del cual tú como emprendedor estés enamorado de tu producto. Si tú no estás enamorado de tu producto que tú dices, todos los días sueño con eso y me veo buscando más clientes para mi producto y servicio, entonces algo está mal. Entonces, ese es el primer requisito. Que tú tengas bien claro el producto y servicio que tú vas a ofrecer, cómo lo vas a ofrecer y saber venderlo. Si tú no sabes vender masivamente tu producto o tu servicio, no vas a tener éxito. Otra clave es que tienes que tener agallas, tienes que tener coraje, porque si tú no tienes agallas y no tienes coraje, entonces no te vas a lanzar al ruedo y siempre vas a poner excusas que no puedo por esto, que no puedo por la situación país. En cambio, si tú dices que lo vas a hacer y tienes un buen producto y tienes confianza en lo que quieres lograr, todas las puertas se empiezan a abrir. Hablando de tener coraje, ¿eso tiene que ver con tener un nivel emocional alto? Totalmente. Cuando tú estás en el nivel ese que llamamos tono 40, que es el nivel más alto que existe, entonces ya tú no estás pensando en los problemas, sino que estás buscando las soluciones. Entonces, claro, todos los emprendedores tienen cosas que no les permite salir adelante. ¿Cuáles son? Falta de tiempo, falta de dinero, pensamientos negativos, no tienen energía. O sea, toda una cantidad de barreras mentales y físicas que no permiten al emprendedor salir adelante. Entonces, tú como emprendedor tienes que buscar las soluciones para todas estas barreras que se te presentan, porque si no ellas empiezan a dominarte y a gobernarte. Entonces, lo primero que te puedo decir, o sea, el primer tip que te puedo dar en este momento es que tú tienes que tomar una decisión. Tú no puedes estar pensando, tú dices, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Pero no puedes estar pensando en dinero, porque el dinero no va a hacer que tú logres tus metas. El dinero es una barrera, igualito que la energía y el tiempo. Son barreras que no te permiten seguir adelante. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, ¿cuántos clientes quiero tener yo? ¿Cuántas personas quiero entrando en mi negocio? Que esa no es, esa meta no es financiera, no es dinero, sino son personas que van a entrar y que tú le vas a dar servicio. Si tuvieras esas metas y tú tomaras la decisión, empiezan a aparecer las oportunidades, empiezan a aparecer las personas que te van a ayudar. No sé, llámese un publicista, un coach, un entrenador, una persona como yo, de repente nosotros mismos en zona de emprendedores. Y entonces esas personas te van a dar las herramientas y los tips para que domines esas barreras y finalmente vas a lograr la meta. Todas estas herramientas también les van a estar compartiendo en Cambio de Juegos, que es la próxima conferencia en la que vas a estar acompañado de cinco especialistas. Cuéntanos más sobre esta actividad. Cambio de Juegos es una cumbre de negocios y emprendimientos, donde te vamos a desenfocar de los problemas que tenemos en este momento en el país, que si la inflación, que si los problemas económicos, el estrés, la falta de energía. Y vamos a enfocarte a cómo puedes vender más, cómo puedes tener más clientes, cómo puedes tener más éxito, cómo puedes tener más energía, más tiempo. Dejen de enfocarse en el dinero. Empieza a pensar cuál es el producto del servicio que yo tengo y cómo puedo atender mejor a los clientes. Cuando tú entregas servicio con pasión, cuando tú te dedicas a tus clientes, cuando tú ves la manera de resolver tus problemas, las cosas cambian. Coméntanos de estas especialidades que te van a estar acompañando. ¿Cuáles son los tópicos que se van a tocar? Bueno, vamos a tener un especialista de energía que se llama Somo el Barrios, que es un éxito total. Él te va a decir cuál es el tipo de alimentación y cuáles los tipos de ejercicios que debes hacer para que tengas más energía. Y cuando lo haces, naturalmente, vas a tener más energía y vas a estar más motivado. Va a estar Sergi Morales, que va a hablar sobre la parte financiera, cómo multiplicar tus ingresos exponencialmente. Va a estar John Loewen en la parte del tiempo, si te quejas del tiempo, que dices, no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para mis actividades de deportes, etcétera. Entonces, ahí vas a ver las soluciones para que sí tengas tiempo en abundancia. Y yo, como son emprendedores, voy a hablarte sobre el tema del marketing, las ventas, cómo puedes obtener más clientes en abundancia. Y finalmente, vamos a tener a Alberto Ramos, que es un especialista en organización. Él te va a decir cuáles son los puestos claves que debes tener en tu empresa para que salgas adelante. Porque te voy a decir algo. No vas a salir adelante emprendiendo tú solo, pensando que eres soy la. Si tú piensas, soy la que vendo, soy la que cobro, soy la que hago. No vas a salir adelante si no tienes un equipo. Y esto no solamente te lo digo yo. Se hizo una encuesta a nivel mundial con la organización Startups. Y el factor número uno de éxito, cuando tú ves Google, Facebook, Apple, todas estas empresas que han salido adelante, lo han hecho porque han sabido construir un equipo poderoso. Y por eso ellos tienen éxito. Yo la primera recomendación que les doy, empiece a reclutar personas que son altas emocionalmente, que saben comunicarse, que se apeguen contigo, que quieren impulsar tu propósito, que estén claros en las mismas metas que tú y vas a ver cómo te va a ir bien. Zona de Emprendedores, ¿qué es el emprendimiento que llevas adelante? Es un emprendimiento global. Ya estás en varias partes de Latinoamérica. ¿Cómo ven a los venezolanos en estos países? Bueno, los venezolanos nos ven como personas muy competentes. Le perdonen la palabra, pero hay mucha envidia. Porque sí, hay muchos venezolanos que brillan. Por ejemplo, en el windsurf tenemos un profesional, el campeón mundial de windsurf. Yo creo que 10 o 12 veces campeón mundial de windsurf. Tenemos médicos que tú ves que brillan, que están construyendo, un médico venezolano que construyó una máquina para operar personas. Y ahorita es uno de los profesores eméritos en California para ese tema. Ves venezolanos que están yendo, que son astronautas, que están en la NASA. O sea, estamos brillando en todos lados. Pero lo que te digo es, desenfócate de la gente que te dice que no. Y empieza a enfocarte en la gente que te dice que sí, que te puede impulsar. Gracias por el consejo y por acompañarnos esta mañana. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más desde sus hogares. Yo soy Bárbara Crespo. Hasta una próxima ocasión.